Fundo a esa bandera mambo con sabor Mambo, mambo, mambo Gata pa' mi gente que me lo pidió Mambo, mambo, mambo Que le pinto, me entiende el flow Mambo, mambo, mambo Pa' que se lo gocen sin ningún temor Mambo, mambo, mambo Estamos activos, estamos en el ruedo Con este mambo la calle coge fuego Todo el mundo activo, bebiendo y gozando Todos los valles que te coge este mal Fundo a esa bandera mambo con sabor Mambo, mambo, mambo Gata pa' mi gente que me lo pidió Mambo, mambo, mambo Pa' dale ruta, mambo, dale flow Mambo, mambo, mambo Pa' que se lo gocen sin ningún temor Mambo, mambo, mambo Pila de mujeres bacanas y el tenis Con este mambo con la yercha ría Y al tigueraje con su pitipo En su voz y llenando lo pongo yo Rumba a esa bandera mambo, mambo Mambo, mambo, mambo Gata pa' mi gente que me lo pidió Mambo, mambo, mambo Pa' dale rumba, mambo, dale flow Mambo, mambo, mambo Dame lo cachimbo porque aquí hay sabor Mambo, mambo ¡Gata lo cachimbo! ¡Zo! ¡Zo! ¡Zo, Z! ¡Zo, Z! ¡Encendía! ¡Zo! ¡Zo! ¡Zo, Z! ¡Zo, Z! ¡Zo, Z! ¡Zo, Z, Z! ¡Zo, Z! ¡Zo! ¡Zo, Z! ¡Zo, Z! ¿Qué te gusta? ¿Qué te gusta, qué te gusta, vida? ¿Te gusta, pi? Mambo, bien sabroso que te fascina ¿Qué te fascina? Mambo bien elegante que te excita, que te excita. Este mambo tiene mucha adrenalina. Adrenalina. Oye este mambo con todo activado con todo. 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 La bien sabrosa que te gusta mirar. Este mambo tiene mucha adrenalina. Adrenalina. Yo te doy tu mambo de noche y de día. Noche. Oye este mambo es con todo activado con todo. 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 Suena lo cachimbo. Oye Raimundo. Suena lo cachimbo. 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 Sigue, sigue, sigue Celebrando Halloween en Bebeto TV Se banda Que banda Llora Como lloré Nadie Te ha de llorar Amar Como te amé Nadie Te ha de amar Lloraba Que daba pena Por el amor De mandanela Lloraba Que daba pena Por el amor Por el amor De mandanela Su niño Me gusta Roberto Tu no Tu no Palo, 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 palo Du, du, du Palo, 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 palo ¡Suscríbete al canal! 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 Nueva York, y yo sé que está gozando allá. Mi hermano Bebeto, agarra tu vasofón y gózatelo. Yo tengo mi flow, que tengo mi vasofón. Tengo el cervecho de ron, yo tengo mi vasofón. Estoy yo metido en checha, mi vasofón lleno de cerveza. Tú sabes bien monstruo pana, mi vasofón desde por la mañana. Estoy metido en vacilón, activo mi vasofón. Lo tengo lleno de ron, no cojo corte mi vasofón. Activo yo con mi flow, que tengo mi vasofón. Tengo el cervecho de ron, yo tengo mi vasofón. Activo yo con mi flow, que tengo mi vasofón. Tengo el cervecho de ron, yo tengo mi vasofón. Activo yo con mi flow, que tengo mi vasofón. Tengo el cervecho de ron, yo tengo mi vasofón. Activo yo con mi flow, que tengo mi vasofón. Tengo el cervecho de ron, yo tengo mi vasofón. La chelcha ya te encendía, todo el mundo vasofón arriba. La chelcha ya te encendía, todo el mundo vasofón arriba. Esto se encendió, esto se encendió, todo el mundo activa con su batofón. Esto se encendió, esto se encendió, todo el mundo activa con su batofón. La chelcha ya te encendía, todo el mundo batofón arriba. La chelcha ya te encendía, todo el mundo batofón arriba. Esto se encendió, esto se encendió, todo el mundo activa con su batofón. Esto se encendió, esto se encendió, todo el mundo activa con su batofón. ¡Alegría! ¡Me vengo a trabajar! ¡Sí, yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡Sí! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo! ¡Me retéba, 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 retéba! ¡Sí, yo! ¡Yo, yo, yo, yo! ¡Yo, yo, yo! ¡Yo! ¡Yo! ¡B 귀 bi 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 ¡Deniole!